Pero es mi onda. No, pero no es mi onda. No, pero no es mi onda. Pero se elijan las boludeces siempre para ellos. Especable. Me encanta, me encanta. Que bien te pasó. Me encanta. Vamos a ir a bailar y a apretar. Me parece que sí. Para mí que sí. Sí. No, Fren, Aida. No, no, no. Garpan los pasos mal, eh. Quiero ver los piecitos. Las piernas, las rodillas. La pica. 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 Gracias por ver el video